Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, y es que en esta oportunidad tenemos un nuevo tema de actualidad. La cantante Shakira oficializó la nueva versión del vestido de la venganza, con brichos y transparencias a la carta. La cantante colombiana es la imagen de una marca de modas para una nueva campaña, con una prenda que se robó todas las miradas en redes sociales. Es cierto que Shakira atraviesa su peor año, con una situación con personales altamente complejas. También lo es que ella misma decidió levantarse, al menos es lo que ha dejado en evidencia con su trabajo con nuevas publicaciones en redes sociales. Este año, 2022, el papá de Shakira sufrió un duro cuadro de salud, el cual lo llevó a ser internado en varias oportunidades. Por otro lado, la cantante atraviesa una fuerte situación judicial en la hacienda de Barcelona, a puertas de juicio por un supuesto fraude fiscal. Además, encabeza la lista mediática por la separación con el padre de sus dos hijos, el futbolista Gerald Piquet. Todo esto hizo que Shakira dijera en una entrevista la semana pasada a Elet, que en esta oportunidad enfrenta el momento más oscuro de toda su vida, pero que poco a poco ha ido saliendo a la luz. Este mismo año, Shakira volvió a las listas musicales de múltiples países con su tema, Te Felicito, y en posterior canción que rompió pues todo el internet, monotonía dedicada, al parecer, a Piquet. La producción que cuenta con la colaboración de Ozuna se convirtió en una de las más vendidas en toda su carrera. Ahora bien, la barquillera volvió a sorprender al ser fichada por la marca de Burberry, con la que posó en esta nueva campaña, luciendo el impactante vestido que los seguidores la han bautizado, que es el nuevo vestido de La Venganza, Shakira arrasa en redes sociales con una nueva sesión fotográfica para la nueva campaña de esta conocida pues marca comercial. Con transparencia y brillo, la cantante colombiana explotó al máximo todo su glamour, que la aleja de su etapa más rockera. De esta manera, mostró una vez más su versatilidad, para llevar bien cualquier estilo que se le coloque. El look de Shakira no tardó en ser comparado por los seguidores con el recordado vestido de La Venganza de Diana de Gales. Y aunque las prendas no son ni parecidas, así lo hicieron en comentarios, porque Lady Di hizo lo propio al separarse de quien es hoy en día Carlos III. Histórico momento en el que rompió con todo protocolo la monarquía británica. La cantante Shakira en la actualidad atraviesa una situación similar, por la que las comparaciones no se hicieron esperar. Y tú, ¿qué crees? ¿Realmente Shakira en este momento está siendo la representación del nuevo vestido de La Venganza? ¿Qué tal luce Shakira luego de la separación? Los leo entonces aquí en los comentarios. Y recuerda, esto ha sido una cápsula informativa con su servidor Edgar García. Sígueme, para más. Le estaré dejando por acá mis redes sociales. Si gustan, seguirme para una comunicación mucho más cercana y amena. Será entonces hasta una próxima entrega. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.